Hola, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo una reseña, como pueden ver en el título, y es sobre unas brochas que yo había mostrado en un haul. Yo había dicho que iba a hacer el video de la reseña, ya que me lo habían pedido. Y aquí está, después de varios meses, ya que yo quería utilizarlas primero, y son las brochas imitación de MAC. Estas yo las compré en una página online, se llama ioffer.com. Creo que es una página asiática. Y venden imitaciones de marcas como Urban Decay, MAC. Entre otros, a un precio bien económico. Y yo cogí pues las brochas de MAC. Estas traen, se supone que fueran 12, pero me vinieron 11, y una pequeña que ahora mismo no sé dónde está. Creo que la dejé, ya no sé. Pues les voy a mostrar cada una de las brochas y para qué yo las utilizo. Vienen en este estuche así. Ya yo las saqué, lo que pasa es que las puse aquí para que vieran. Yo las puse en su, pues en el lugar donde yo guarde las brochas. Voy a comenzar con las brochas de rostro. La primera que les voy a estar mostrando es esta. Y esta es la 168. Les tengo que aclarar que este mismo número que tienen las brochas, también son, en las brochas originales, son los mismos números. Ya que ya he visto varias reseñas de chicas que tienen las copias, la imitación, perdón. Y las originales dicen que, pues, es la misma numeración. Y la calidad es muy buena. Ya yo he visto reseñas, como les dije anteriormente, y todas han dicho que son muy buenas. Son prácticamente igual que las originales. Bueno, esta es así angular. Es como para el bronzer. Yo la he utilizado para el bronzer, como pueden ver. Es un poquito sucia. Pero, es súper suave, eso sí. Súper suave. Y me gusta la 168. La próxima que les voy a estar mostrando es esta. Y es la de polvo, la 136. Me gusta porque no es muy monga. Es bastante densa. Aplica muy bien el polvo. Lo difumina. Yo la uso a veces para polvo porque yo prefiero una Kabuki que tengo. Pero me gusta. Y también para quitar el exceso. A veces cuando uso las esponjitas, pues, para quitar el exceso también es buena. Otra brocha que también incluye es la 187. Y es así, es doble. Y esta es bastante densa, buena para el blush. Yo la utilicé para el blush y me gusta bastante. Y es así. Y otra que también trajo fue la 190. Esta no la he utilizado porque es como para base. Y yo no utilizo base así con este tipo de brocha. No me gusta. Pero yo pienso que para el corrector, aunque yo creo que está un poquito grande. Pero para aplicar este mascarilla también podría funcionar. Yo no la he utilizado, pero se ve de muy buena calidad. Esas fueron todas las que trajo así para rostro. Ahora les voy a mostrar las que trajo para los ojos. Bueno. La primera que voy a estar mostrando, y esta me encanta. Y es la 219. Y esta es para difuminar. Es bien densa, como pueden ver. Y a mí me encanta cómo difumina. Con esta brocha yo me difuminé el maquillaje para el día de mi boda. Y de verdad que me encantó cómo se veía. Muy, muy buena. También tiene esta otra. Que es para sombra. Es bastante pequeñita. Y es bien buena para cuando uno va a aplicar poca cantidad de sombra en algún lugar del párpado. Esta es la 214. Y de verdad que me gusta. También es bastante densa. También la utilicé creo que el día de mi boda. No recuerdo bien. Tengo también la 275. Que es como angular. Y esta es como para el doble del párpado. Creo que la he utilizado una vez. Pero también es bien buena. También está esta que es la 212. Esta es flat. Y es bien delgada. Esta es buena como para... Disculpen. Estoy haciendo viento. Esta es buena para sombra debajo de las pestañas de abajo. Para delinear arriba no la recomiendo mucho. Porque como no es angular. Pero para las líneas de abajo. Pero las pestañas de abajo para hacer la línea bien pegadita a las pestañas. Sí. Para eso es bien buena. Esta sí. Esta es la angular. Esta sí es buena para delinear con sombra. La parte de abajo está en la 263. Y es bien densa también. Esta es bien buena para delinear con sombra o con liner. Esta no la he utilizado. Es la 209. Pero yo imagino que esta puede servir también para aplicar sombra encima de la línea. Delineado mejor dicho. O para los labios. Yo pienso que también sería buena. No la he utilizado así que no les puedo hablar mucho sobre ella. Y esta otra que es la 231. Está bien pequeñita. Como pueden ver. Es bien densa. Yo pienso que está buena para los labios. No la he utilizado. Pero. Pero si no sé si mencioné que es la 231. Bueno. En conclusión. Las brochas son muy buenas. De muy buena calidad. Este. No se le ha salido ningún pelito. Lo que me costó en la página fue. 16 o 17. Y ustedes saben que MAC. Si la vas a comprar original. Es bien caro. Por 12 brochas. Trae su estuche. Que si uno va a viajar o llevar para algún lugar. La puede. Llevar aquí. Aquí trae otro cierre. Así que yo pienso que está muy bien. La página es. Iofra.com Y es una página asiática. Así que. De verdad. A mí me encantó. De verdad. La recomiendo. Mucho. Bueno. Eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario. No dudes en dejarlo en la parte de abajo. Agradezco la oportunidad para. Agradecer. A todas esas personas. Que siempre me ven. Yo sé que no he estado subiendo desde últimamente. Pero. He estado un poco ocupada. Ya comencé la universidad nuevamente. Y pues nada. Este. Muchas gracias por su apoyo. A los que siempre me siguen. Y a las nuevas suscriptoras también. Que ya. Estamos llegando casi a las 300. De verdad. Que muchas gracias. A todos por su apoyo. Y pues nada. En la parte de abajo. Como siempre. Les dejo los links. Donde me pueden seguir. Y pues será hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Gracias.